¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Ah! ...hacernos vibrar con su juego y no nos paran de ofrecernos cosas históricas Una vez más, después de un año de jugar unas semifinales olímpicas Con cinco y hasta seis jugadoras metemos también a Anni Spar en ese bloque Y hay que ir con mucho cuidado con su grandísima estrella ¡Anni Spar! Pues lo puede hacer desde ahí ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Gol de Anni Spar! ¡Gol! No en superioridad, ya estaba situada la defensa de Hungría Ice Girl, la chica de hielo Incomodidades en la portería Van a intentar volver a meter la pelota dentro a la boya Eso está cantado para Bárbara Buica Quedan pocos segundos, ¡Gol! ¡Gol de Gabi Sucs! ¡Gol de Gabi Sucs a su compañera de club! ¡A Laura Ester! Lanzamiento abajo a la milipeña Con Anni Spar, Jennifer Pareja y Laura López en el perímetro Doble boya Con Maica García y Mati Ortiz ¡Pili Peña! ¡Pili Peña! ¡Pili! ¡Gol! ¡Gol de Pili Peña! Superando la oposición de Rita Gueseli Y también... Pelota atrás, ya dentro de los últimos diez segundos de posesión Les quedan ocho Pelota para Dora Antal Bloqueo, bloqueo El lanzamiento a la pelota, la boya, ¡Gol! ¡Gol de Hungría! ¡Gol de Bárbara Buica! Para hacer el empate a dos Hay dos grandes peligros en Hungría De nuevo en el perímetro la doble boya con Maica, con Laura López Venga, Pili La falta clarísima Quedan tres segundos Hay tiempo, hay tiempo Este triángulo de aquí ahora Y Maserani, Maserani Maserani, ¡Gol! Y Spar Y ya lleva dos Y España dos en superioridad En la boya Ahora Andrea Blas Segundos de descanso para Maica García Cinco segundos Queda poco, hay que lanzar Ahora 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 hay que lanzar ¡Gol! De Jennifer Pareja Cuando no había tiempo para nada más Que eso Las estrellas asisten a la llamada Adelantado Dani Bayar Primera superioridad para Hungría Venga, esos brazos Dani Schux Venga el bosque de brazos Lanzamiento y gol Lanzamiento y gol De Dora Antal Como decimos hay muchas cuentas pendientes en este partido Cada Atacach Nada Ahí está Orsola Atacach Pelota adentro Expulsión que le cae a Rosetta Ragó ¡Cuidado! Segunda superioridad Y gol Para empatar Gol de Dora Kisteleki 2 de 2 Hungría en superioridades Partial de 2 a 0 Para las magiares Andras Merech 22 segundos para el final 17 en posesión Hungría Cuidado con Rita Queseli Gol de Rita Queseli Gol de Rita Queseli Y cuidado que el partial ya es de 3 a 0 Ganaba España 4 a 2 Pierde 4 a 5 Funtos por jugar Vamos a ver si hay tiempo para el empate De Spar Venga Ani Vamos pequeña, vamos Ani, gol De Ani Spar Sexta superioridad de España Tercera que aprovecha Por la expulsión segunda De Ana Cristina Ines La número 2 Húngara De una calidad extrema A la altura Evidentemente Memorable de Pili Peña Bola para Borantal Con Ani Spar Pelota al otro lado Queda un poco de segundos Gol tremendo de nuevo De Gabi Shups Segundo gol de Gabi Shups Eso no se le hace a un España Vamos, vamos A buscar el 50% De efectividad Pili Peña ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno aquí Ortiz! ¡Qué bien han combinado! Estaba sola El 50% De aprovechamiento De superioridades Que había pedido Dani Bayard Ya está aquí ¡Vamos ya Bárbara Buica! ¡Vamos, vamos! Ese balón ¡Vamos contra el ataque! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ruset Tarragó! ¡No la cogerá! ¡Vamos! ¡No la cogerá! ¡No la mamá! ¡Vamos, Ruse! ¡Ruse! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gol! ¡Primer gol de Roset Tarragó! ¡Primer gol de Roset Tarragó! ¡España que vuelve a tener ventaja! ¡Arcialde! ¡Eso! Laura López Ahora también ahí Defendiendo a la segunda boya Cuidado con esa acción Pili ¡Cuidado que nos hemos quedado por detrás! ¡Hay que hacer bloqueo! ¡Gol de Dorantal! Segundo gol de Dorantal Se le cogían los dedos a Amber Drury Aquí no le ha pasado lo mismo al rumano Adrian Alexandrescu Penalti que va a intentar transformar La portera debajo de la portería Jennifer Pareja Estaba medio metro por delante Flora Bolognay Tírate para atrás Exacto Se está haciendo la lista ¡Gol! De Jennifer Pareja De esos goles Esperamos a cantar Unas décimas de segundo Dani Bayard Por lo que decimos siempre Cuando los penaltis Flora Bolognay ¡Gol! Y gol Gol Otro más De Dorantal Otro más De Dorantal Tercero Y 100% De superioridad De Sun Ría Para volver a empatar el partido Vamos a ver en la reminición Como Andrea Blas No pudo hacer brazo Porque el bicotón Ordenarse para coger Cada una a la suya Tenemos que jugar esa baza Segundo lanzamiento Primera oportunidad desaprovechada Aprovechada A punto de regresar La jugadora expulsada Todavía no está colocada En defensa Gol Gol de Dorakisteleki Segundo gol de Dorakisteleki Cuatro de cuatro Un fría En superioridades Tiene que empezar A encontrar soluciones Miki Oka Tiene que Le cota A Hildikotot Segunda Están los palos Demasiado alejados Otro lado perfecto El hueco ¡Gol! De Laura López No se ha puesto nerviosa Estaba bien situada No estaba fuera de juego Aceptó el duelo con Flora Boloñay Para hacer el empate a nueve 2013 Pedazo de partido Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar Bien vamos Pelota que recupera Jennifer Pareja Segunda España que está desaprovechando Desaprovechando demasiadas superioridades Ahí está la presión Ahí está la presión Como suelta Dora Antal el balón Golazo de Rita Kesele Segundo suyo Tres de ventaja para Hungría Y tiempo muerto Y tiempo muerto que pide Miki Oka No quedaba otra No quedaba otra Y seguir con actitud agresiva En ataque Para empezar en estos tres minutos Que restan del tercer cuarto Hay que arreglar un poquito Ese restante ¡Bravo! De Maika García ¡Vamos! Gol de Maika Primer gol que llega así Desde la boya Qué bien lo ha trabajado Kesele intentando poner nerviosa A Rosetta Ragó Cinco metros Parada de Flora Boloñay András Merez Para jugar su séptima superioridad El ritmo de expulsiones Desde los dos primeros cuartos Claramente frenado En este tercer No, a esta hay que poderla dejar A Indy Kotot Pero a Bárbara Miuka No hay que ir a por ella ¡Fuerza! Qué raro que no Hay que situarse Bien Cerrando la defensa húngara Esa es buena Annie ¡Vamos! Alguien se tiene que jugar esto Cuando ya regresa la jugadora expulsada ¡Gol! De Annie Spa ¡Qué grande es! El cuarto de Annie En cuatro lanzamientos Parcial de dos a cero Solo uno abajo Cuando el miedo había sobrevolado Mi cabeza Con el nueve a doce Kisteleki Esta Vamos a por ella Cuidado con Dora Antal ¡Qué bloqueo de Annie Spaar! Perfecto el bloqueo Y... Primera Dora Antal Que estaba Primera Décimoquinta superioridad para España Annie Spaar Jennifer Pareja Vamos Laura ¡Gol! ¡De Laura López! ¡Gol! ¡De Laura López! Séptima superioridad aprovechada de 15 El gol de Laura López para empatar A Kisteleki Esta número cuatro No a Gaby Sucs No a Bárbara Buica ¡Toma Laura Ester! Para dos ¡De Laura Ester! ¡Bola! Vamos, vamos, vamos Annie Spaar ¿Quién lanza esto? Pili Peña Ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Lanza Yo hubiese hecho mal ¡Qué buen! ¡Gol! ¡De Laura López! ¡Qué bueno! Ventaja para España 13 a 12 Parcial de 4 a 0 Para Bárbara Buica Gaby Sucs De nuevo Gaby Sucs ¡Bien! ¡Dejará! ¡No! ¡No! Se le ha ido la bola Y quedan tres segundos para que regrese la jugadora española Expulsada Amenazaba con salir al contraataque ¡Ahora! ¡Temos recuperado! ¡Hay que ir! ¡Hay que impedir ese lanzamiento! ¡Bravo! ¡Gaby bola para España! ¡Bravo! ¡Bola para España! ¡Cuatro! ¡Faltan cinco! ¡Hay que lanzar! ¡Ya recuperan las húngaras! ¡Vamos! ¡A ver quién lanza esto! ¡¿Por qué no?! ¡Ay! El lanzamiento de Jennifer Pareja que no ha entrado Lo han hecho bien El tiempo le queda a Miki Es verdad Bárbara Buica ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Media final está ahí! ¡Media final! Cerrada la defensa Tranquila Todavía quedan muchos segundos Quedan muchos Quedan muchos ¡Bola al otro lado para Rosetta Ragó! ¡Recuperan ahora las húngaras! ¡Oh! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Hay que saltar! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado ahora con Gaby Suf! ¡Vinco segundos! ¡Expulsión! ¡Muy bien! ¡Que le cae a Nespar! ¡Muy bien! ¡Que le cae a ir a buscar la bola! ¡Hay que salir chicas! ¡A por ellas! ¡Hay que salir! ¡Muy bien! ¡No falta de Jennifer Pareja! ¡Vamos! ¡Hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Bien! ¡Estamos en la final del Mundial! ¡España en la final del Mundial! ¡Ha ganado a Hungría por 13 a 12! ¡Increíble lo que han vuelto a hacer estas chicas! ¡No sé dónde pero ya hay que colocarles un monumento! ¡Perdían 9 a 12 a 3 minutos del final del tercer cuarto parcial de 4 a 0 para plantarse en la final! ¡Para seguir manteniéndonos a nosotros y a toda la afición española vivos y alegres hasta el próximo viernes! ¡Otra medalla más para España en este campeonato del mundo! ¡Sólo falta saber si es de oro o es de plata! ¡Como son estas chicas, Dani! En los Juegos Olímpicos se metieron por primera vez y se plantaron en la final en un campeonato del mundo! ¡Por primera vez en una semis y a por el oro! ¡Qué tiemble Australia! ¡Lo quieren todo! ¡Qué chicas! ¡Qué bárbaro! ¡Siguen escribiendo con letras! ¡Pulca! ¡Qué bárbaro España! ¡Hoy van a soñar y de qué manera las húngaras otra vez contra estas chicas con la selección española! ¡Siguen escribiendo con letras de oro la mejor historia del waterpolo español! ¡Qué pedazo de generación! ¡No necesitan perder para después ganar! ¡Lo quieren todo! ¡Se lo llevan todo para casa! ¡Son unas fenómenas! ¡Son unas figuras! ¡Sólo esperamos que por fin se cuelguen el oro que tanto se merecen! ¡Se merecen un oro! ¡Estas chicas se merecen un oro por su calidad, por su talento! ¡Y porque estamos en casa y la verdad Picornay nos debe una caramba! Ayer nos quejamos de los árbitros. Hoy quiero ser justo y no nos vamos a quejar. No lo vamos a hacer. Hoy los húngaros. Hoy los húngaros.